¿Vas a escuchar ruidos allá abajo, Carlos? ¿Por qué hay nadie? No juegues Granny a las 3 a.m. ¡Bienvenidos a un videojuego más! ¡Es muy lento, pero vamos a jugar! Así es, chicos, estamos hoy a las 3 a.m. listos para jugar Granny. Es bastante noche, estamos cansados y no somos gamers profesionales. Pero bueno, Granny todos sabemos que es un videojuego de terror, de bastante terror. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando lo juegas a las 3 a.m. Así que ustedes tienen que ser bastante valientes. Prométanme que van a ser muy, muy valientes para quedarse todo el video viendo. Van a tomar su mantita y van a decir voy a ser valiente y voy a aguantar, voy a aguantar el reto que me está poniendo Sony. Se aguanta todo el video viendo este videojuego de terror. Así que mucho poder, poder, Palomitas Flow. Nosotros podemos. Vamos a lograrlo, vamos a terminar este video. Vamos a tratar de no espantarnos. ¿Listo? Sabes que va a hacerte mucho terror, pero prométanme que van a intentar no asustarse y quedarse todo el video. Da like si vas a quedarte todo el video. Y por cierto, corre al video donde encontramos un muñeco. Sí, así es, encontramos al muñeco de Slapy. Corre a darle like para que ya hagamos algo con ese muñeco. Muy bien, estamos listos. Vamos a ponernos nuestros audífonos gamers. Estos audífonos son de Blue Goods. Así que vamos a empezar este juego. Por favor, Carlos Panela, no llores cuando te expandes. O llegue Granny por ti. Muy bien, es la primera vez que me toca a mí jugar. Pero antes, vamos con Carlos del pasado para informarnos cómo estuvo el cumpleaños de Naila. Así es, fue cumpleaños de Naila y queremos mostrarles qué fue lo que hicimos con ella. Así es, Sony del futuro. En este momento venimos a comprar los regalos de Naila. Y qué mejor oportunidad para que venga Naila con nosotros. Vamos a esta meta. Tengo tanto trabajo por hacer. Repararte será todo un placer. Bueno, pues ya llegamos y encontramos algo que nos súper encantó y viene. Esto me va a encantar. Me va a olvidar. De hecho, si lo vamos a preparar a ver si le queda. Yo creo que esta le puede quedar. Estoy tan emocionada. Va a ser una sirena. Y hoy por fin será realidad. Soy una sirena. Vamos a ver si le queda. Miren esto. Es un perro pescado. Cala. Es un perro pescado. Tiene un perro pescado. Oh, este ven tan lindo. Sí tiene como un cuchu. Y a lo mejor una chamarrita porque a veces tiene como que frío. O algo de deporte. Miren esto. Este es súper lindo. Aunque estará al revés. Me falta. Transformarte, transformarte. Qué grande eres. Y ya quedé hecho. Esta, creo que a mí no serviría. Estaba un poco más dura. Estaba de las pequeñas, ¿no? Para el perro chico. Este es para el perro muy grande. Tiene ese que tiene memoria. Entonces el colchón se acuerda de aquí. Muy bien, Carlos del pasado. Muchas gracias por mostrarnos eso tan maravilloso. Muchas gracias a todos los que le dieron. Muchas felicitaciones a Naila. Todos los que le van a dar felicitaciones aquí abajo. Muchas gracias también. Les mandamos muchos besos. Es momento de jugar. Muy bien, parece que estamos aquí. Hay que caminar. Estamos aquí abajo. Tenemos que esperar a que Granny entre. ¿Pero no será mejor que escapes de la casa ya? Muy bien, chicos. Estamos en este cuarto. Bastante horrible y oscuro. ¿Ya lo viste? Hay una ventana. Hay que ubicar todas las cosas. Hay una ventana, hay una mesa, hay otra mesa y hay otra mesa. Ok. Solo estoy esperando por si alguien llega porque me puse al lado de la mesa y me dijo esa cosa que debía de meterme abajo de la mesa. Salgamos de ahí entonces. ¿Vas a abrir esa puerta? ¿Estás segura? Sí, sí. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Escóndete, escóndete. Mejor escóndete. Vamos a caminar. Vamos a caminar rápidamente. Oh, my God. Eres muy temeraria, Zani. Ok, ok. Estamos entrando. Entra, entra, entra. Vamos a entrar. Entra, entra, entra. Ahí, ahí, ahí. Nos metemos. Uh, uh, uh. Se escuchó algo. ¿Vieron? ¿Vieron? Había como, uh, hay como un relampagueo. Hay un relampagueo. Lo acabo de ver. Todos tranquilos, chicos. Tranquilicen. Yo estoy tranquila. No, aunque me vean alterada, no significa que estoy toda nerviosa. No, para nada. Creo que no viene grande. Ya está mucho. ¿Sí? ¿Salgo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Salgo? ¿Salgo de aquí? No sé si salir. Yo creo que sí. No viene nadie. Sí salgo. ¿Y si viene? Ok, tranquilicémonos todos. Un mono. Voy a salir porque todos han dado like. Por esa razón vamos a salir. Ok, caminemos rápidamente. Despacio, despacio. No, despacio. ¿Cómo debería sonreírle? ¿No viste? Es realmente tenebrosa. Muy bien. A Carlos Panela le toca el siguiente ronda. Va a tratar de caminar rápido. Va a tratar de moverse para un lado o para el otro. Muy bien, es mi turno. Voy a tomar una estrategia distinta, Sonny. Voy a intentar abrir la puerta para atraer a Granny. Porque obviamente cuando abres la puerta ella se acerca a ti. Se oyen ya algunos ruidos extraños como candelabros que se caen. Voy a intentar abrir la puerta del cuarto y luego ocultarme rápidamente bajo la puerta. ¡Mi corazón está palpitando! ¡Muy rápidamente! ¿Están listos? Sí, sí, solo abre la puerta. Tres. Ok, sal. Sal, 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 sal. Ahí viene Granny, la vi, la vi, la vi, la vi. No, no, no. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Oh, my God. Estaba ya. Métete ahí. Métete ahí. Se lo veía a través del barandal, se ve que está en la planta baja, pero obviamente vio la puerta y ahora va a venir, así que... ¿Por qué Granny nos persigue? Tenemos que esperar un poco. ¿Tú sabes por qué Granny nos persigue? Chicos, pónganos en los comentarios por qué razón Granny nos persigue. No lo entiendo. Creo que no viene nadie, Sonny. ¿Crees que pueda salir? No se ve nada. Salgamos. Carlos la ha librado hasta este momento. Tenemos... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está en la entrada, está con su garrote. Muertemos todo silencio. Vamos a jugar a la del cantadito. Un cantadito, nos vamos a poner el cerroquín de papel. Uno, dos, tres. Creo que fue falsa alarma, se siguió al siguiente cuarto. Tal vez podamos bajar rápidamente. Yo sé que es una trampa, yo sé que es una trampa, Sonny. No puede ser tan sencillo. Es una trampa, solo tienes que caminar rápidamente hacia abajo. Tienes que ir hacia abajo. Yo la vi pasar por ahí. Debe estar esperando a que salga. No, no, solo ve a las escaleras. Ve a las escaleras. Oh, 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 oh. Uy, ¿me habrá visto? Chicos, ahí está grani. Creo que se me vio, creo que se me vio. Está grani, por Dios. Orden, silencio, está justo frente a nosotros. No se muevan, no muevan un músculo. Ok, la has librado, Carlos, la has librado. Afortunadamente tiene una pésima visión. Sí. Ok, hay que esperar. Parece que ahora va a ir hacia la escalera. Hay que esperar unos segundos a que baje. Like para apoyar a Carlos. Carlos lo está logrando. Estamos logrando derribar a Granny. Bueno, no le estamos derribando, la verdad. Simplemente estamos escapando de ella. ¿Por qué? ¿Por qué este juego trata acerca de eso? Caminemos muy rápidamente, muy rápidamente y toquemos esta puerta. Estás haciendo mucho ruido, Sónica, una puerta. Oh, perdón, 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 perdóname, Dios mío, perdóname. Ok, entremos a esta puerta. Ok, vamos a meterme. ¿Son unas escaleras? Subimos las escaleras, subimos las escaleras. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, my God. No me da confianza esto. Ya sé, ya sé. Métete, métete. Ay, ay, ay. Estamos en un lugar súper extraño. Hay como una cosa bastante extraña. No sé qué cosa sea. ¿Tú sabes qué cosa es? Viene, viene, viene. ¿Saben? Diré algo, pero ese algo es como un lugar. Acabo de ver. Es un lugar. ¿Viste? Ahí está Granny. La vemos. Está, está, está sospechando que yo estoy ahí. O no sé si estoy ahí o ya estaba ahí desde antes y ella sabe que estoy ahí. Ok. Chicos, no sé por qué estamos jugando este juego si no sabemos mucho acerca de la historia. Ya solo sabemos que estamos escapando. Allá hay una puerta. Sí, 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 sigue por ahí. Corramos, 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 corramos. Ahí hay otra, ahí hay otra. Necesitas un martillo para abrir. No puede ser. Definitivamente hay que salir de aquí. No encuentro el cuchillo o el martillo. ¿Ustedes dónde creen que esté el martillo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se puso? Oye, esto se me espantó demasiado, ¿eh? ¿Qué está pasando? Hay que checar. ¿Qué es lo que está pasando? Pon la luz de tu... ¿De tu celular? ¿Dónde lo dejé? Pásame, pásame mi celular. ¿Dónde está? Ay, no puede ser, Carlos. Aquí está, aquí está. Con esta luz vamos a caminar. ¿Qué pasó? Qué raro. Simplemente se escuchó que se fue la luz y ya. Pero viste que fue justo en ese momento. Ya sé. Chicos, simplemente se fue la luz. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Escuchaste? Hay como un ruido. ¿Por qué se ve todo tan oscuro, Carlos? Ay, no sé, no sé, Zuni. Yo hubiera pensado que... Se escuchan ruidos allá abajo, Carlos. Hay que ir a ver. ¿Crees que tiene que ver con el juego? No sé, pero me está dando mucho miedo. Ya ves que pasan cosas muy extrañas cuando son las piezas de mí. Es como lo de Sonic.exe, ¿no? Que cuando abres el programa pasan cosas raras. No será igual. Ya sé. Solo hay que tener mucho cuidado. Guarda silencio. Mucho silencio. Vamos despacio. Vamos despacio. ¡Suscríbete!